Uno de los animales más queridos por los seres humanos es el gato. Estos simpáticos felinos realizan un sonido particular y muy característico, lo que nos conduce a preguntarnos, ¿por qué ronronean los gatos? Existen diversas razas y personalidad de cada menino, algunos son tan peludos y otros carecen de pelaje y se pueden observar arrugados. Aunque la personalidad sea algo distinta en cada especie de gato, existe la similitud en cuanto a un sonido tan característico que muchas veces nos preguntamos, ¿por qué lo hacen? Del sonido que hablo es el ronroneo o ronquido, y que, a continuación, detallaremos desde su origen hasta los momentos en que tu gato lo realiza. ¿Cómo se produce el ronroneo de los gatos? Ese particular sonido de, rur, es muy característico de los felinos, de hecho, sus parientes salvajes lo realizan, pero más adelante hablaremos las situaciones en que emiten el ronroneo. Un origen claro es poco común o conocido, pero de lo que se puede saber es que se produce desde la laringe hacia la garganta, por lo que podemos escuchar ese rur simpático. Algunos veterinarios mencionan que el sonido se puede originar desde la corteza cerebral de los gatos, ante momentos o situaciones específicas donde se activa dicho reflejo. Es decir, que si el gato se encuentra en una situación confortable, mostrará una confianza, a través del ronroneo, que, a su vez, es sinónimo de seguridad y confort. ¿Por qué ronronean los gatos? Los gatos ronronean o producen dicho sonido en ciertos momentos, en su mayoría cuando se sienten cómodos contigo o perciben seguridad en el ambiente que los rodea. Por su parte, en algunas situaciones, el gato puede realizar este sonido y es cuando se siente enfermo y necesita atención o cuidado de su amo. A su vez, los gatos pueden ronronear cuando tienen hambre o simplemente como una forma de agradecimiento a sus dueños. ¡Qué conmovedor! Sin embargo, los felinos pueden emitir el sonido, inclusive, cuando están muriendo, aunque no quiere decir que todo el tiempo lo realicen. ¿Cuándo ronronean los gatos? Desde el tiempo en el que nacen las primeras camadas, los gatitos empiezan a ronronear y es como un método de relajación ante la presencia de su mamá. La gata, al alimentar a sus pequeñas crías, puede mostrar también un afecto con el ronquido. Lo mismo sucede con sus camadas. Como se mencionó anteriormente, esto se debe a un origen cortical del cerebro y desde pequeños, los gatitos pueden realizar el ronroneo. En ese mismo orden de ideas, es una comunicación primaria de los gatos con su entorno materno, mostrándose cómodos, protegidos o seguros ante la presencia de su madre. Situaciones que impiden que tu gato ronronee Hay múltiples situaciones donde el gato, posiblemente, no emita ese sonido y se puede traducir a que se siente incómodo, amenazado o nervioso. Por ejemplo, si tu gato se siente celoso de otra mascota en tu hogar, puede no realizar este simpático sonido. De igual forma, sucede si hay presencia de algún extraño, sea otro gato, animal o persona, donde se mostrará con una actitud recelosa e inclusive, huirá hacia una zona segura. Para finalizar, te dejamos con algunos datos y curiosidades de estos simpáticos felinos. Los leones, tigres, panteras, pumas y demás felinos de gran tamaño pueden realizar el ronroneo. El gato puede emitir diversos sonidos ante los humanos, aspecto que no realiza con su misma especie. Puede que tu mascota felina realice un movimiento similar al que se practica al amasar, lo realicen en conjunto con el ronroneo. El tiempo de vida aproximada del gato es de unos 12 años, siempre y cuando esté bien cuidado y sea domesticado. La raza de gato esfinge o que no presenta pelaje es oriundo de Egipto. Los gatos pueden experimentar enfermedades similares a los humanos, tales como toxoplasmosis, micosis, desnutrición y otras patologías inmunológicas. ¿Conocías sobre estos datos interesantes de los gatos y el por qué ronronean? Queremos conocer tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video, puedes dar me gusta y compartirlo con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales que se encuentran abajo en la descripción y puedes visitarnos en dossierinteractivo.com. No dejes de suscribirte y activar la campanita para estar atentos a nuevos contenidos. Nos vemos en una próxima entrega dosieristas. ¡Gracias! ¡Gracias!